Música ¿Quién puso elefantes en mi coberticio? ¿Quién sin tantos vivos en el cementerio? ¿Quién se hace mi vida dándome instrucciones? Buscate un oficio, yo no tengo dueño Voy a tener gratis con dos corazones Buscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay y así Para alargarme de una vez a otro planeta otra vez Ganas de huir de aquí De no volverte a huir Vivir mi vida y mi locura A esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano pa' pagar la renta Duele los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Demasiado El oro y la mierda siempre los confundo Nada que aferrarme todo lo perdí De no volverte una vez a otro planeta otra vez Ganas de huir de aquí De no volverte a huir Venir mi vida y mi locura Esta maleta Venga, besito Venga, besito Venga, besito Venga Ganas de huir de aquí De no volverte a huir Procurar esta maneta.